Una caldereta de cordero es lo que va a provocar que Ramón, Ander y Juanito pasen de la muerte a la vida que da una buena comida. Eso y el espíritu del vino, omnipresente como un dios en toda la gastronomía de la Rioja la Besa. En Villabuena, entre viñedos, toca parada y fonda. La sabiduría gastronómica del pueblo al poder. Bueno, pues aquí estamos en Villabuena con nuestros amigos Javier y Juan Antonio. ¿Qué va a pasar ahora aquí? Contarnos. ¿Cómo que va a pasar? Porque vamos a poner un rancho fenómeno. Una caldereta. ¿Plato riojano? ¿Qué estás preparando ahora, José? ¿Con tanto mimo? Pues estoy partiendo el pimiento para hacer el sofrito. Pimiento de aquí también, ¿no? Hombre, aquí lo tenemos todo autóctono. Ese fuego habrá que poner ya, ¿no? Ese fuego hay que echarle un poquito de aceite ya. Pues mirad, esto es una caldereta típica de Rioja la Besa que lleva ingredientes, pues primeros lleva un poquito de cebolla picadita, pimiento rojo, un poquito verde. Le echamos una guindillita porque aquí en la Rioja nos gusta un poquito el picante. Y el ajito. Después lo echamos a la tén que se sofría, que se hace buen el sofrito lento, 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 para que se poche bien la cebollita. Y luego, una vez que esté ya la cebolla ya bien pochadita, cogemos y echamos el cordero. Esto de rehogar se tiene como 10 minutos para que la carne se quede bien redondita y bien durita, porque luego si no con la patata se desharía. Va cogiendo el colorcito poco a poco. ¿Cómo va esto, Javier? Pues ya va bueno, va bueno. Bueno, cuando vemos que ya la carne se va un poquito casi despegando del hueso, un poquitín, no mucho, le echamos el tomate. Bien repartido. Claro, a ver, le he echado un poquito antes, pero no. Le está echando la sal como fuera bendición apostólica. Sí, así es como se llama. Hay que hablar con los platos, Javier, a los platos hay que hablarlos para que sean buenos. Así es como hay que echarlo, sí, señor, con gusto, con gusto. Claro. Ahora le echamos un poquito de vino blanco, además del bueno, que ganó el premio. Ahora vamos a hacer lo de la especia, ¿eh? Tú me dirás. Échale como seis granitos de... Ahora échale un poquito de perejil. Las hojas solamente hay que aprovechar. Las ramas no. Ahora si eso se le machaca bien ahí, ¿eh? Tú dirás, chef. Ya me vale, ya me vale. Un poquito de coñado para que se revuelva, ¿eh? Bien. Y ahora, para revolver en la caldereta. ¿Le damos la bendición apostólica? Hay que dársela. Venga, pues. Javier, ¿cuánto tiempo tiene que estar esto aquí? ¿Esto ahora? Pues entre una hora va... Ahí estará. Una hora ya se puede empezar aquí. Bueno, ¿quién es Juanito Yarzabal? ¿Quién es Juanito Yarzabal? Claro, cuéntale. ¿Qué es el más grande? ¿El más grande? Bueno, en su negocio. Y ya no tanto. Antes sí, ahora ya estoy pegando mucho bajón. Mira, por cierto... ¿Te notas más jodido en el monte? Sí. Sin duda. Bastante más. ¿Y los clavos cuando te la agarras también? Y ahora que estoy haciendo otro tipo de actividades, le pego mucho a la bicicleta. Claro que sí, y majo, esto pasa para todo el mundo. Es que hay bastantes mitos. Te tocará cuando andes cocinando cuando tengas 60 años. Y coño, que no veo cómo parto la cebolla. Oye, esto es... Hay muchos mitos. Te va a ocurrir. Hay muchos mitos de la montaña. No. Dicen que se liga mucho. No, es mentira. Que en los campos base hay ambiente. Nada, eso... Venga, vente, cuéntanos la verdad. Solamente ligaban los más aprovechados y los más guapos. Las personas como yo no han ligado... Tú te ibas el primero a la cama. Pues nada, no. Ni el primero ni el último. Intentábamos hacer ahí en la medida de lo posible todos, pero date cuenta que había una mujer en la época, una mujer cada 100 o 200. Y unos cacharritos a chavales. Lógicamente, fijarse en un prototipo de persona como yo, chaparro, con esa voz tosca, un gruñón, pues hombre, lo cierto que me faltaba algún ingrediente más para que alguna se fijara en mí. ¿Qué es lo que coméis ahí arriba? ¿Cuándo dejáis de comer normal? Una anécdota, como anécdota te diré que las expediciones de Juanito y de Alfilo, pero sobre todo las de Juanito, eran básicamente y fundamentalmente conocidas por su gastronomía. Es decir, en cuanto llegábamos a un campamento base, todo el mundo ya se le hablaba y decía coño, está Juanito allá con su expedición. No, no, yo también cocinaba, pero luego te contaré otras cosas. Yo ya vi en la concagua haciendo macarrones. Sí, sí, independientemente de lo que he hablado, claro, ahí se acercaba todo Dios, todo Dios a comer, pero no solamente eso. Yo he tenido la suerte de poder llevar durante años la alubia en crudo, lentejas, garbanzos, todos los ingredientes para hacer unas buenas alubias en condiciones. Al día siguiente las poníamos a remojo, igual que en casa. Llegas de viaje y ¿qué te apetece comer en casa? Depende qué viajes, depende que si vengo del Himalaya, de pasta nada, de arroz tampoco. Y me apetece comer, pues básicamente buen pescado, soy muy aficionado al pescado y no tanto la carne. Pero cuando vuelvo del Conquist, pues que quieres que te diga, lo que sea, lo que sea siempre es bueno, porque en el Conquistador se pasa mucha hambre, mucha penuria, mucho sacrificio y aún así algo tiene que tener el Conquistador, porque la gente tiende a volver. Bueno, estamos hablando de comer y a mí ya me cruje aquí todo. Vamos a ver cómo han Javier y Juanán. ¿Tú crees que aquellos ya habrán hecho algo? Igual se lo han jamás. La patatita también la has probado, ¿no? No, la patata no la he probado, pero le he pinchado un poquito. La patata si no rechaza a la pala es que la patata está muy bien, mira cómo se rompe. Está bien. Es muy importante, hay que ligar así además, cuando tienen la patata que la fécula ha espesado la salsa. Bueno, te voy a decir una cosa, que sería la última vez que la habíamos hecho mal, ¿eh? No tengo la menor duda. Todas las veces nos ha salido bien. No me tengo la menor duda. Estoy en tu terreno, Javier. Ahí está. Pero he entregado a ti. Y yo, aunque sea pequeño, no me voy a dejar pisar, ¿eh? No, 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 jamás. Jamás. Es espectacular, ¿eh? A ver. Bota, bota. Hombre, notable. A todo plato hace falta su tiempo. Y este es el tiempo de degustarlo. O sea que perfecto. Venga, siéntate a la mesa que te voy a hacer el honor de servirte porque tú has cocinado y yo te sirvo. Y tú también. Bien, pero no nos ha dado el veredicto, ¿qué? Fantástico. Un auténtico placer. ¡No es país para sosos! Adiós. Adiós.